Me cansé de ser tu amigo y de ser tu confidente De ser para ti el secreto que le ocultas a la gente De que escondas tu mirada cuando un día de repente Sin querer nos encontramos en un lugar diferente Me cansé de ser tu amante, me utilizas y te vas Cuando tu cuerpo lo pide, tú me vuelves a buscar Mezcla de pasión y juego, solo eso y nada más No te importa si en tu juego me podía enamorar Me cansé, ya lo sé, tú tan solo me quieres cuando necesitas placer Me cansé de ser solo un juguete que usas y tiras después Me cansé de creer que podría tal vez ser tu dueño algún día Qué tontería Me cansé, ya lo ves, ha llegado a mi vida una nueva ilusión Y ahora sé lo que es que alguien te regale el corazón Y te entregue algo más que la piel Que te enseñe el valor del amor en solo una caricia Una caricia Me cansé, ya lo sé, no me insistas que no voy a volver De ser tu amigo, tu confidente Soy ese secreto que le ocultas a la gente Me cansé, ya lo sé, no me insistas que no voy a volver Me utilizas y te vas Tan solo deseo eso y nada más Vente, que ya no soy tu juguete Eso que tiras y luego a ti vuelve Vente, si cuando te sientes sola Vente, yo soy el que resuelve Vente, que ya no soy tu juguete Oye mamita, recoge tu motete Vente, yo quiero algo diferente Vente, nunca entendí lo que sientes Me cansé, ya lo sé, no me diste mi lugar De ser tu pasatiempo una y otra vez Me cansé, ya lo sé, no me diste mi lugar Por eso me fui y no volveré Me cansé, ya lo sé Ahora tengo una indiesota linda que me da su querer Me cansé, ya lo sé Y me cansé y no insistas que no voy a volver